Quiero a mi gente, les saludo a su amigo Commander y quiero invitarlos este 17 de diciembre ahí en León Guanajuato, en Miches Fercho, porque se va a poner bien flacoso, para gente, no lo olviden, su amigo Commander, este 17 de diciembre ahí en León Guanajuato, Miches Fercho, en el Antromatismo.